ah buena gente como andan tanto tiempo este una semana sin videíto y bueno nos volvemos a encontrar por este quinto capítulo en un vídeo importante no para el canal el primer club grande que venimos a ver de los denominados cinco grandes para quienes son suelen ver mis vídeos saben que yo esta parte la suelo hacer directamente en la cancha del club al que voy a ir a ver y bueno en este caso como pueden ver no estoy en el en el nuevo gasómetro sino que me encuentro nada más y nada menos que en avenida la plata en 1700 lo que la gente de san lorenzo denomina tierra santa no para que hagamos un poco como como siente la gente esa cercanía con este lugar un lugar santo para ellos digamos no aquí es donde estuvo el primer estadio de san lorenzo se llamaba el gasómetro hoy en día se lo conoce como el viejo gasómetro el pedro videgain es el nuevo gasómetro donde vamos a llevar el partido todos escuchamos el vamos a volver de los hinchas de san lorenzo ellos se sienten parte de este barrio la historia de san lorenzo hasta acá justamente desde 1916 hasta 1979 estuvo san lorenzo en estas mismas tierras se tuvo que mudar lamentablemente por problemas económicos y por la presión del gobierno militar recordemos en 1979 argentina estaba en en dictadura militar y bueno con la presión de los de los militares que decían que bueno buenos aires primero que nada habían muchos estadios eso era lo que los militares se quejaban digamos y el primer apuntado a irse era justamente el viejo gasómetro por su antigüedad en vez de decir bueno es un patrimonio de la ciudad decidieron expropiarle las tierras a san lorenzo los dirigentes no hicieron mucho para para evitar esto como les digo san lorenzo estaba en un momento muy crítico en el peor momento de su historia dos años después de que se tenga que mudar e incluso descendió la primera y única vez que san lorenzo se fue a la vez fue en 1981 dos años después de perder estas tierras y bueno desde ese entonces san lorenzo obviamente ha querido volver la gente quiere volver acá en 2019 recuperaron las tierras que eran de carrefour no pertenecieron a carrefour hasta ese entonces en 2019 vuelve recupera este lugar donde estamos ahora que hoy por hoy funciona como un predio y obviamente la intención del deseo de todos los hinchas es volver y tener su estadio acá no en el estadio de avenida la plata obviamente con la situación del país se ve muy difícil la situación de san lorenzo económica es muy mala también gente institucionalmente está pasando por un mal momento pero bueno el deseo de los hinchas y la esperanza está hay mucho enojo con la dirigencia tinelli la verdad que lo que hizo eso nunca en la historia había algo así de que un presidente sea electo y se tome licencia durante no sé cuánto se tomó un año se tomó una licencia que no terminaba más y terminó renunciando encima mientras san lorenzo quedaba fuera de copa argentina frente al club de tercera división tinelli subía la foto volviendo en méxico con los hijos hoy por hoy el presidente es arrecedor que eso es lo otro no un tipo que al menos yo no lo conocía y no la gente claramente votó a tinelli para que sea el presidente no arrecedor por eso lo que mucha gente quiere es que se hagan elecciones anticipadas y que pueda volver a elegir el club que está en la situación muy crítica desde lo económico muy mal desde lo deportivo también muy mal lleva 10 partidos seguidos sin ganar de local 14 clásicos seguidos también sin ganar de local tiene la suerte de que se encuentra se enfrenta boca justo en un mal momento de boca también hace dos días renunció a echar una batalla de boca se quedó sin técnico hay un quilombo con izquierdos creo que no sé qué pasó en el vestuario que reclaman unos premios algo económico bueno no se evoca también está en una situación un poco complicada no tanto como san lorenzo la verdad para este partido me espero cualquier cosa veremos qué es lo que pasa san lorenzo boca partidazo del fútbol argentino sin más que agregar gente vamos a la cancha llegamos nomás al bajo flores estoy bastante contento de venir a la cancha de san lorenzo siempre quise venir porque bueno mi abuelo que fue quien me transmitió la pasión por el fútbol él era hincha fanático de san lorenzo no 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 ¡Gracias! 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 Si no lo podés perder te vamos a alentar La banda del cidón qu'ere salir campeón la vuelta que verá ¡Gracias! 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 ¡Bien! 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 ¡Eh, eh, eh! ¡Tamari, jeje de puta! Esta tarde, vamos a festejar Porque nos fuimos a la vez Porque volvimos a la ¡Vamos, vamos a Zulana, vamos a ganar! ¡Vamos, vamos a Zulana, vamos a Zulana! ¡Vamos, vamos a curar la mamana! ¡Vamos, vamos a curar la mamana! ¡Vamos, vamos a curar! ¡Vamos, vamos a curar la mamana! 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 ¡Vamos, vamos a curar! ¡Vamos, vamos a curar! ¡Vamos, vamos a curar la mamana! 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 ¡Vamos, vamos a curar! ¡Vamos, vamos a curar la mamana! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Suscríbanse. Compártanlo. Gracias. 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 La semana que viene. Tiro la primicia. Voy a ir al interior. Por primera vez. Un saludo para todos. Nos vemos. Y vamos a la cancha.